La Secretaría de Salud Jalisco, a través del Laboratorio Regional de Salud Pública con sede en Puerto Vallarta, confirmó el primer caso sospechoso de viruela del mono, tras reportar que un estadounidense que visitó este destino turístico dio positivo a esta enfermedad. Lo anterior lo dio a conocer el director de la octava región sanitaria, Jaime Álvarez Ayas, quien detalló que hasta el viernes habían acudido 18 personas a realizarse chequeo, pero solo una cubrió los requisitos para ser tomada en cuenta como sospechosa. Se trata de un hombre originario de Toronto, Canadá, pero residente en esta ciudad, quien dio los síntomas para confirmarse la sospecha. Bueno, han acudido 18 personas allá al Laboratorio de Salud Pública regional y solamente un sospechoso. Es originario de Toronto, pero es residente aquí. Los resultados de la toma de muestra de las póstulas que presenta el paciente fueron enviados al INDRE para que este organismo determine si es positivo o no el contagio de viruela, añadió Álvarez Ayas. Los síntomas son unas pápulas que empezaron en el cráneo y después hacia el trórax, malestar general y tomaron muestras de las lesiones para hisopado y estos se enviaron ya al INDRE, que es el que finalmente nos va a dar el resultado de si se descarta se confirma el caso. El primer caso confirmado fue el de una persona de 39 años de edad que acudió al Pride 2022 en Puerto Vallarta y que visitó el Club de Playa Mantamar Beach Club y al presentar síntomas acudió a un hospital local en donde escapó para posteriormente regresar a Dallas, Texas, de donde es originario. Por ello, la Secretaría de Salud Jalisco ha emitido una alerta sanitaria en Puerto Vallarta y ha llamado a todas las personas que pudieron haber estado del 27 de mayo al 4 de junio en esta ciudad y que hayan acudido a este club de playa para que acudan a revisión en caso de presentar alguno de los síntomas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.